Las ganas de seguir contigo se convierten En una costumbría a diario se pone más fuerte Ya esta guerra tiene que parar Le voy a llegar Quítale el freno Quítale el freno Quítale el freno Quítale el freno Baby, quítale el freno Soy un hombre bueno Quítale el freno Baby, quítale el freno Sé que no confías en mí O la manera en que te conocí Y fallé no decí de los nombres de todas las mujeres que se lo metí Baby, no soy un santo Te juro que ya estoy cambiando por ti Mi pasado es un desastre No creo que debes saber más de mí Que si vale la perco Borracho en la disco y bien suelto El pasto por libras los paré en mi casa Con gatas por todo el aeropuerto Amigo de los anormales Bandolero que pocos lo saben Yo hice lo mío No soy de la calle El respeto yo me lo gané Pero ya te juré Ya te juré Ya te juré Que contigo soy fiel Contigo soy fiel Ya no soy aquel Baby, no estoy pa' eso No estoy pa' eso Me hacen falta tus besos Me hacen falta tus besos Quítale el freno Quítale el freno Quítale el freno Quítale el freno Baby, quítale el freno Soy un hombre bueno Quítale el freno Baby, quítale el freno Quiero llegar a tu casa Tírame un texto que pasa Hoy te deseo mujer Ahí quiero amanecer Quiero las fases contigo Por más que lo entiendan Olvido Extraño el olor de Chanel Prometo quítate el estrés Oye Baby, tratarte mejor Yo lo sé Sin embargo No quiero estar sin usted Soy un hombre bueno Dame más terreno Para poder construir contigo Lo que yo quiero hacer Para volver con más poder Y aprender así crecer Para mantenerte siempre en mi camino Yo sé que no soy perfecto Quiero arreglar mis defectos La situación es lamentable Sé que yo soy culpable Pero ya te juré Pero ya te juré Ya te juré Ya te juré Que contigo soy fiel Contigo soy fiel Ya no soy aquel Baby, no estoy pa' eso Ya no estoy pa' eso Me hacen falta tus besos Me hacen falta tus besos Quítale el freno 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 Baby, quítale el freno Soy un hombre bueno Quítale el freno Yeah, oh yeah Baby, quítale el freno Oh, oh, oh yeah Divino B-M87 B-M87 Traseando, baby Yeah Esto es HD Esto es HD Yeah Divino Music Oh, oh Quítale el freno, baby